con todo su equipo de trabajo. Quiero hacerle dos preguntas. Una es, existen empresas de diversos rubros, entre ellas muchas dedicadas al rubro deportivo. ¿Cuáles han sido los canales de crédito otorgados a estos giros para que no se pierdan los empleos y se eviten los cierres definitivos? La verdad es que el tema de gimnasios, el tema de centros deportivos se han visto muy afectados, que normalmente no los tenemos en el radar como un tema que aporte a la economía o que son empresas también y que sobre todo en todo el Estado, a partir de la pandemia, pues se tuvieron que cerrar todos estos centros. Entonces, si hay una estrategia específica para poder ayudar a que estos centros se reactiven. El programa de financiamiento va dirigido a cualquier empresa que esté en la formalidad. Los que están en la informalidad, que los podemos decir que pudieran ser los emprendedores, los encauzamos, les damos el crédito y los encauzamos para que entren en la formalidad. Realmente no hay distinguos de que pudiera ser deportivo o no deportivo. Pero el giro no es tan importante. Lo que es importante es que esté dado de alta en Hacienda, que esté en la formalidad, obviamente que tenga una cultura crediticia positiva y cualquier institución de crédito puede, digo, dentro de los programas que nosotros tenemos puede acceder a un crédito. Así que, por lo tanto, bienvenido. No hay problema. Perfecto. Muchas gracias. Y también referente al parque industrial con recinto estratégico fiscalizado, ¿en qué condiciones se encuentra actualmente? ¿Cuántos recursos se le ha inyectado? ¿Y qué proyectos se tienen para ponerlo en marcha? Bueno, como informé, en el parque industrial llevamos hasta ahora un total de 80 millones y fracción. Aquí lo tengo, lo dije el dato. Y hoy, ¿en qué circunstancias se encuentra? Tenemos cuatro naves ya concluidas. Tenemos el edificio administrativo para aduanas y, obviamente, toda la barda perimetral, porque para ser un recinto fiscalizado, aduanas te exige ciertas características de seguridad por el manejo de las mercancías que son reguladas, como un régimen aduanero específico con incentivos fiscales muy interesantes y que uno debe de cubrir. Ahorita ya tenemos la propuesta de que puedan instalarse las cuatro primeras naves, solo que nos falta la caseta de control. Nos falta terminar la caseta de control. Ya nos están autorizando los planos por parte del SAT, aduanas. Y una vez concluida, ya se pueden instalar. Obviamente, se manda toda una serie de instrumentos, de documentos, de autorizaciones. Y ya también los que van a operar, también tienen que reunir una serie de requisitos para poder estar ahí. Por eso dije que el parque industrial es un proyecto de largo plazo. Pero nosotros esperamos, que estamos muy cerca, pues. Yo les quisiera decir, si me lo permiten, realmente, como dijo la diputada Judith, dijo que han pasado cuatro años. Este, pareciera que como que se fueron como agua, ¿no? Pero realmente para nosotros ha sido un trabajo muy intenso, muy, de verdad, muy profesional. Muchas gestiones realizamos en la Ciudad de México, con aduanas, obviamente el SAT, Hacienda, con el municipio, con el propio Estado, desde luego. Para tener un proyecto de esta naturaleza, tuvimos que generar un plan maestro. Un plan maestro-rector, que nos pudiera dar la visión de poderlo lograr, que sea viable. No fue así nada más de ocurrencia. De muchos estudios, de mucho análisis, como por ejemplo, tuvimos que hacer el programa de fomento industrial, tuvimos que realizar el plan de negocios, la integración de los predios, la certificación de células catastales, la topografía, el programa de desarrollo urbano, la autorización de uso de suelo, licencia de construcción, disponibilidad del acuífero, visto bueno en obras, compatibilidad urbanística, factibilidad ambiental de la Avenida Obregón, factibilidad ambiental del camino de acceso, términos de referencia del impacto ambiental, recursos del impacto ambiental, contratación del impacto, de la manifestación del impacto ambiental, el trámite, la factibilidad de energía eléctrica, la factibilidad de agua potable, factibilidad de drenaje sanitario, la concesión del régimen recinto fiscalizado, la integración del fideicomiso maestro, la publicación del decreto, la constitución del fideicomiso, el proceso de aportación de la tierra al fideicomiso, la gestión de recursos, la gestión de incentivos fiscales estatales, la gestión de incentivos fiscales municipales, que apenas en este año 2019 nos los dieron, aparte mecánica de suelos, estudio geofísico, estudio de proyecto de tratamiento, proyecto ejecutivo para drenaje pluvial, factibilidad ambiental del polígono, proyecto eléctrico, alumbrado público, telecomunicaciones, análisis costo-beneficio, proyecto del sistema contra incendios, la construcción de la glorieta, la modernización de la avenida Obligón, el camino de acceso, la construcción de las naves, hasta tuvimos que pedirle autorización al INA, por si hubiera ahí algún vestigio arqueológico, una serie de acciones de trabajo realmente intenso, técnico, y yo por eso dije en el informe, agradezco infinitamente a todo el equipo de la Secretaría de Desarrollo Económico, porque realmente lo hemos hecho con muchísimas ganas, integramos equipo de arquitectos, equipo de ingenieros, o sea, tratamos de ahorrar todo lo que se pudiera para que saliera esto, y ya se logró, esto ya es verde, es 100%, ahora estamos en la etapa, respondiendo a la pregunta, en la etapa de atracción de inversiones, necesitamos atraer inversión privada, el gobierno federal no tiene recursos, o no estamos contemplados dentro del gobierno federal, el presupuesto, y el gobierno del estado pues está pasando igual por una situación crítica, pero toda la proyección es tan atractiva para los inversionistas, los incentivos fiscales federales son interesantísimos, el IVA, todo lo que es el arancel de importación también es cero, entonces tenemos el INA también cero, y todo eso pues es un incentivo, es un atractivo, nos hace competitivos, el proyecto se vuelve competitivo, y si nos ubicamos geográficamente donde estamos ubicados, o sea, en lo que es Quintana Roo, tenemos toda la parte frontera de Centroamérica, del Caribe, la parte este de los Estados Unidos, la parte sur de los Estados Unidos, esto nos está permitiendo visualizar nuevas rutas marítimas, para la carga, todo lo que es el comercio, Quintana Roo es una región fronteriza, eso es muy significativo también en materia de aranceles, que aparte que los que estén dentro, o inviertan dentro del recinto fiscalizado, sus activos es cero impuestos, entonces se vuelve atractivo, ahorita estamos con Italia, con Alemania, estamos tratando de buscar esas inversiones, y también a nivel nacional, porque este parque industrial es una ventana de oportunidades, por ejemplo, para la industria nacional, todo este mercado de Centroamérica y del Caribe, aunado con el de la región, representa alrededor de 178 mil millones de dólares, toda esa demanda que tiene el Caribe y Centroamérica, México únicamente abastece un 5.5%, entonces es una oportunidad, es una ventana para nuestros industriales mexicanos, se vuelve interesante el sur, se vuelve interesante toda esta proyección, empezamos de cero, de menos cero, no teníamos nada realmente, no había un proyecto, no había, lo digo de verdad, hoy ya lo tenemos, por eso yo aprovecho la oportunidad para exponerlo, para decirlo, y para que se sumen a la causa, porque de otra manera no vamos a salir adelante, tenemos que estar, hacer equipo, tenemos que hacer equipo, pues ahora sí que, el artículo 25 de la Constitución dice que corresponde al Estado, el rector, ¿no?, de la economía, como un ente jurídico que abraza, pero hoy estamos ante el poder legislativo, pero todos se tienen que sumar, los tres órdenes de gobierno, y la federación, el Estado, el municipio, los tenemos que abrazar, para poderlo lograr, bueno, eso quería decirlo, gracias. Estoy segura que, que lo va a lograr, y que cuenta con nosotros, definitivamente, esta comisión, es una comisión que siempre trabaja en equipo, y que va a contar con nosotros, es cuando.